Muy buenos días, tardes, noches o de madrugada, o a la hora que nos estén sintonizando. Yo soy Cuauhtémoc Cruelas y les doy la bienvenida a esto que es Esquina del Cine número 96. Y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Miki Brijandes. ¿Cómo estás, señor Brijandes? Muy bien, aquí, en este episodio más, ¿qué? Número 96, ¿no? Número 96. Cada vez más cerca de los 100, la cuenta regresiva. Así es. Sigue en proceso. Y seguimos esperando ideas para ver cómo festejamos el episodio número 100, ¿eh? Y entre más nos acercamos, como dije alguna vez, me gustaría que habláramos cada vez de mejores películas, pero ahorita estoy doblemente decepcionado porque los que me conocen, que son poquitos, saben que soy muy fan del cine de género, cine de terror, entonces siempre que hay como un high, pues está creando como cierta expectativa de una película, pues yo me emociono, y más cuando escucho comentarios de otras personas que... Expertas en la materia, podría decirse, ¿no? Y ya cuando me toca sentarme con mis palomas, en mi vaso de su de size square, no lo compré, pero prometí que para la otra, así como era verde, me preocupaba si se va a confundir aquí. Sí, sí, sí. ¿Pero no hay de otro color, no más verde? Sí, porque me gusta a mí el verde. Ah, ok. Pero bueno, la película en cuestión es Lights Out, ¿no? Sí, o Cuando las luces se apagan, que así la conocimos, así la conocemos en Latinoamérica. Este, pues, Sr. Brighanis, primero que nada hay que mencionar que este largometraje está adaptado de un cortometraje del mismo director David F. Sandberg, que se presentó y ganó premios en el 2013, que el mismo título lleva, creo que dura dos horas cuarenta y cinco, si no me equivoco, y este corto resulta que lo vio... Era dos minutos cuarenta y cinco, porque dos horas cuarenta y cinco. Ah, sí, perdón, dos minutos cuarenta y cinco, es que dije dos cuarenta y cinco, no, dos minutos... Sería un épico western, ¿no? Dos minutos con cuarenta y cinco segundos. Sí, sí. Entonces, este, esta película, este corto, perdón, lo vio el otro, era geniecillo del cine de terror, James Wan, que por cierto, James Wan también, su carrera surgió de manera similar, porque Saw es un cortometraje realizado por él, que posteriormente se convirtió en largometraje. Entonces, James Wan, con su casa productora Atomic Monster, se ha dado la tarea como de descubrir estos talentos y también crear franquicias. Sí. Y a David F. Sandberg le dio la oportunidad de que ese corto lo realizara en un largometraje. Pero, o, o, ¿qué sucedió? Lo que lamentablemente, para mí, sucede con algunos cortometrajes. Digo, a diferencia de Saw, de James Wan, se convirtió en una buena película. Recordemos el cortometraje de Whiplash, que se convirtió en una buena película. No, ya ha habido casos donde, por ejemplo, directores como Fede Álvarez, ¿no? Ajá. Que hacen un corto y hacen una película que no tiene nada que ver con su corto. Pero a veces eso puede funcionar mejor, ¿no? De que sabes que tienen el talento. Luego, cuando hizo Evil Dead, pues yo sigo creyendo que es menos, ha sido menospreciada. Yo también, tengo que mencionarlo, señor Brighandes, yo ataqué esa película, pero creo que volviendo a la ver, he notado cosas muy interesantes. Sí, como yo nunca fui muy fan como de esa franquicia como ustedes y muchos otros. Sí, sí, yo sí me sentí ofendido. No, sí, sí, eso es entendible. Pues es como hacer Robocop, o sea, todas estas cosas de que Tom, ahorita que están hablando de Rocketeer, digo, realmente el mundo necesita eso, pero... O Ghostbusters, no ocupamos de irnos tan lejos. Yo sí me ofendo. Esos son cosas que yo tomo como personales, ¿no? Como ofensos, sí. Entonces, pero Evil Dead, pues creo que es una película menospreciada, pero bueno. Pero aquí lo que pasó fue que es el típico problema que sucede cuando tu historia es a lo mejor solamente un concepto, que creo yo que Lights Out es un concepto. Sí, y sencillo y efectivo, ¿no? Exactamente. O cuando también hay estas adaptaciones de cuentos cortos, que creo mencionan que sucedió algo similar con The Killing Joke, ¿no? Que son historias cortas y que tienen que extender. Entonces, creo que aquí sucedió algo similar. David Sandberg y sus guionistas no supieron extender la trama y se convierte en un acúmulo de clichés. Voy a decir esto. La película para... Yo creo que está creada para un público muy joven que está esperando sustos impactantes de inmediato. Uff, se llaman los jumpscares. Los jumpscares, ajá. Ahí creo que sí funciona. Si eso es lo que querían hacer, pues la recomendaríamos si quieren aventar las palomitas de repente. Por el otro lado, creo que... O yo hubiera preferido un guión más honesto, más orgánico, que se sustentara en situaciones que realmente te provocan miedo. Y aquí voy a ciertas situaciones que pasan. La película está llena de clichés. Es la familia que se encuentra en un proceso de desvanecimiento, de separación. La depresión de la mamá. O algo del pasado, ¿no? Sí, por algo del pasado. La investigación. Que vamos descubriendo. Que vamos descubriendo. Y otra cosa, está llena de situaciones totalmente arbitrarias. Entonces, ¿a qué voy con esto? El corto era muy sencillo. Mostraba a una mujer que apagaba luces, miraba una figura, prendía las luces, aparecía, la apagaba, volvió a aparecer, hasta que finalmente aparece, ¿no? Aquí ya le hacen un background ahí bien raro al monstruo. Eso es lo que tienes que llenar. Ya una vez en que la película dura como 80, 81 minutos, se ve que hasta batallaron para llenar esos 80 minutos porque sí da como muchas vueltas y se siente como hasta larga. Yo no he visto el corto, pero sé de qué va y sé que esos elementos están integrados en la película. Uno ya también quiere ver como cosas que a lo mejor no están para hacer como buena onda en la película, ¿no? Ah, es cierto. De que la platicamos, menciónala. No, yo más que nada me quería ir porque digo, a veces este tipo de películas me recuerdan mucho como una especie de... O sea, no las estoy comparando antes de que no me aviente nada, pero como... Por ejemplo, estas cuestiones familiares como un Babadook, ¿no? De que siempre quieren utilizar el terror, pero para hablar como de otra cosa, ¿no? De situaciones psicológicas. Sí, creo que esta película a lo mejor quería... O la desintegración familiar, la separación. Pero creo que no logra esa genialidad que otras películas lo han logrado. Incluso también otra comparación que a lo mejor la van a ver muy extrema, pero The Witch, ¿no? Que es una película que se enfrenta como en el núcleo familiar y como... Pero creo que las piezas están mucho mejor. Sí, sí, sí. El estilo del director. Aquí no están ni aportando nada en cuanto son de estilo. Exactamente. Los clichés como mencionas. O sea, y al final no es spoiler, en el tráiler se ve como unos segundos de esto. O sea, no lo... A ver, spoiler, sí. No, hay una secuencia con una luz ultravioleta, no voy a decir eso, pues. Porque creo que en el tráiler se ve convenientemente esa luz ultravioleta, ¿quién tiene? O sea, eso tenía que estar eso en la casa para lo que la utilizan, pues, ¿no? Claro. Creo que la segunda mitad es la que más falla. Creo que empieza bien. Creo que David Sandberg sí se esforzó ahí como que a poner estos elementos. Pero ya la situación en la casa y sobre todo que el fantasma ya empieza a... La manera en la que enfrentan al fantasma ya está lleno de cosas arbitrarias, que es lo que había dicho hace un momento. Spoiler, voy a decir esto por si les suena spoiler. El mon... O sea, el fantasma sale cuando no hay luz y cuando hay luz se desaparece. Ajá. Pero convenientemente hay otras situaciones en un sótano donde aparte la luz la quema. Entonces, bueno... Porque es luz diferente. Ajá, pero es luz, ¿no? No, y aparte... ¿Y a dónde sacaron eso? O sea, ¿por qué ahora la luz ultravioleta puede... ¿Qué es vampiro o qué? Tiene como... Los pocos destellos de genialidad y destellos, digo, no es... Son parte del director. Cuando disparan que como la luz, las balas tienen luz. Ah, sí, sí. No le pegan porque pues estás apretando luz. Eso se me hizo un poco ingenioso, pero... Sí, sí, sí. Y también, digo, como policías carne de cañón, ¿no? De que nomás aparecen porque ocupaban... Matar a alguien. Ya lleva una hora en la película y nadie ha muerto, ¿no? Hay que matar a alguien. Mete a dos policías ineptos. No, y pobre, o sea, porque pues sí, eso está... Visualmente sí está padre eso que tú dijiste y algunas otras cosas que se sacan de la manga, bien. O sea, pero... Sí, la cuestión del letrero este parpadeante. O sea, tiene... Sí, sí, sí. Los mejores elementos, ¿no? Con toda película siempre si la rascamos vamos a encontrarle cosas buenas. Y Teresa Palmer. Creo que en general no... Para mí se me hizo una Black Lively Light, ¿no? Ah, está guapa. Y sin menos... Con menos talento. Sí. Sí, bueno, sí, es cierto. Tengo que aceptarlo. Con su filmografía también vamos a extraer. Sí, pero no hay de dónde extraer algo, ¿no? Pero bueno. Este, sí, no sé. Digo... Bueno, lo que sí yo creo es James Wan. Yo sí estoy... Yo creo que estas son las situaciones en las que uno dice... El productor tuvo que haberle puesto un poquito más de orden al director. Creo que le dio mucha libertad porque incluso lo menciona. Y creo que ahí están las consecuencias, ¿no? Pero... También entrando así como en la defensa de James Wan. Y tú creo que le diste al clavo cuando empezamos. Es una película también como un error genérico, pero para masas, ¿no? Que quieren brincar. Sí, sí, sí. Que quieren la novia... ¿Cómo va a cerrarse del brazo de su novio? O cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Y generó taquilla en Estados Unidos. Es una película que se hizo con cinco millones de dólares. Sí. Y recaudó veintiséis punto cinco. Sí, son el tipo de películas. O sea, triplicó más, un poquito más. Son el tipo de películas indie chicas. Como este modelo Blumhouse que muchos ya están imitando, ¿no? Porque esto es de Warner, entonces... Sí. Pero James Wan pues viene como de esa escuela. Sí, sí. Entonces, digo... En general sí es como... O sea, está bien que Sample haya hecho la... No, Sample no. Sí. Y está ahí ha hecho la película. Y que a lo mejor ésta le habrá puertas a otra y... No, pues ya está. O sea, no... En sí como decir, es una película mala que me hizo enojar, ¿no es? O sea, simplemente... Bueno, yo esperaba más. Sí, es eso. La verdad. Y por el hype que tenía, más que nada. Pero digo, sí es una... Ahora sí que no me gusta ese término de cine palomero. Pero creo que es una película de horror que te va a hacer como ciertos brincos. Pero a mí esas cosas no me gustan. Pues como cuando empiezo a escuchar que el soundtrack se va... De pronto hay mucho escándalo, nomás por el bien de haber escándalo. Y digo, o sea, no... Y por ejemplo, pues yo cuando hicimos nuestro top cinco de mitad de año, pues que puse el conjuro de James Wan. Ajá, sí, sí, sí. Ahí te das cuenta claramente, un buen director, un director que es un maestro. O sea, yo lo digo, un maestro del género, pues, ¿no? Y tú lo has dicho también, pues, de que sabe manejar la cámara. Fan declarado de James Wan. El drama, acá... Por lo mejor, como y esto, puede haberla ahí metido un poquito de influencia, pero no lo... A lo mejor decirle, no, no, eso no. Quizá lo dejó. O trabajenle más el guión o algo, ¿no? Muchas veces ahí los productores saben qué es lo que va a pegar y no se meten porque saben que cierta visión... No, aparte, David F. Sandberg ya es parte de la familia Wan, porque él está... Creo que ya terminó la de Annabelle 2, con Stephanie Ziegman, por cierto, nomás la actriz mexicana que va a traer. Entonces, mencionar que sí es como parte de un proyecto, ¿no? De trabajo, donde se van a estar apoyando y van a estar haciendo más cine de, pues, franquicias, cine palomero, como dices tú, ¿no? Y tener espacio como para hacer los conjuros, aparte. No, sí, y está bien, así como de pronto un año van a salir los It Follows, ¿no? Ajá. También van a salir, de esos experimentos, también van a salir estas películas que, pues, a lo mejor el mundo las va a olvidar. Yo pensé que te había gustado, porque como sé que te suele gustar como más los dramas que los fantásticos. No, pero está muy mal manejado. No, sí, está muy mal manejado. Pero sí, también yo me di cuenta de eso también, de que... Así es. Pero, ¿qué calificación le puedo...? Vamos a estrenar un sistema de calificaciones. Por ocurrencia personal. Yo le doy... Del 0 al 10. Del 0 al 10 yo le doy 6.5. 0 siendo lo menos y... Sí, y 10 lo más. 6.5. Yo estaba pensando en los 6 está bien, pero soy buena onda, le voy a poner 7. ¡Uh! No, no, 6, 6, 6. Ah, ya lo dijiste. No, 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 6, 6, 6, 6. Sale, pues, 6.5 y 6. Entonces, esos son nuestros comentarios para cuando las luces se apagan de David Ape Sambor. Bueno, con esto nos despedimos. No sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales. Principalmente facebook.com diagonal esquina del cine. ¿Dónde lo pueden encontrar ustedes, señor Brijandes? Me encuentran en Twitter y en Instagram, arroba Brijandes. Y a mí en Twitter en arroba esquina del cine. ¿Y dónde más nos pueden ver, señor Brijandes? Toda nuestra cuarta temporada ya está disponible en Telenú.tv. Telenú es una plataforma de entretenimiento digital donde pueden encontrar desde blogs, shows como este y series si eres web y muchas cosas más. Sí, es muy sencillo. Ingresen, suscríbanse y sigan todos nuestros episodios y también todo el contenido que tiene en Telenú.tv. Entran, se suscriben y de paso ahí se pasan por todo el catálogo. Así es. Y nos dan una carita feliz ahí en la esquina del cine. Bueno, señor Brijandes, nos pedimos. ¡Hasta la próxima! Adiós. Adiós.